Uno no puede tomar un buen gesto de acuerdo y convertirlo en un instrumento para derrotar a los contrarios cuando hay una línea de pensamiento que nos pueda llevar a darle un mensaje al país. El senador Ariel Ávila termina escribiendo el día de ayer, acaban de aprobar en el Senado una reducción inmediata de los salarios de altos funcionarios y congresistas. El Centro Democrático quería que fuera desde el 2026 y fueron derrotados. Eso es una mala fe. Eso es utilizar un acuerdo para entorpecerlo y destruirlo y lucirse con sus electores. Luego será muy difícil que nos vuelvan a hacer un planteamiento y nos digan que necesitan el acuerdo de todos los partidos para mandarle un mensaje al país. Cuando aprovechan una circunstancia de estas es para lucirse y destruir a colegas en las redes sociales donde ellos tienen un espacio que han ganado a su manera. Quería hacer esa mención y de verdad hace muy mal. Es un ataque de mala fe y un ataque a un código dentro del Congreso de la República que no creo que le funcione sino a él en sus redes y destruye un acuerdo que venía muy importante. Gracias, presidente. Ante la falta de garantías del Senador Roy Barreras para acabar la réplica al Senador Alex Flores del Pacto Histórico frente a una serie de afirmaciones mentirosas que hizo sobre el caso de Tigo, EPM en Medellín, me permito hacer varias claridades. La primera es que no ha sido solo una vez. En cinco ocasiones se les ha caído el proyecto de la venta de las acciones de Tigo, EPM en el Consejo de Medellín y no, señor, no las ha tumbado solo el Centro Democrático. En la Comisión Primera votaron contra ese proyecto el Centro Democrático, el Partido Alianza Verde y todos juntos de Carvalho. Adicionalmente, en la apelación, estos mismos concejales y los independientes que son de la administración de Quintero, el concejal Luis Bernardo Vélez, el Partido de la U y estamos listas, también votaron en contra. ¿Por qué el Consejo de Medellín ha votado en contra de este acuerdo? Primero, por la enorme desconfianza que hay frente a la administración de Quintero por los graves cuestionamientos de corrupción. Dos, porque Quintero no había dado la cifra exacta de lo que costaba la venta y ha mentido en varias ocasiones sobre cuál será la destinación de la misma. El Centro Democrático fue muy claro y puso unos condicionamientos para apoyar la venta, pero siempre terminó siendo engañado por la administración de Quintero. Y que quede claro, no se ha perdido un solo peso y la cláusula está abierta hasta agosto del 2024. Yo quería hablar sobre la dramática situación que están viviendo los menores en Colombia, que no me parece para nada aceptable. El pasado 25 de octubre murió un menor de dos años en Usme, en un hogar comunitario. Todavía no se sabe qué pasó, pero lo que sorprende es que ese hogar comunitario del ICBF encontraran al niño muerto y la persona responsable no estuviera en el hogar. Un niño de dos años que lo encuentra muerto, pero las cifras de lo que está pasando con los niños en Colombia son francamente inaceptables. Y a mí me sorprende que a nadie le importe. 15.000 niños y niñas habrían sido abusados sexualmente en lo que va corrido de este año. Lo repito, señor presidente, 15.000 niños y niñas colombianos han sido abusados sexualmente en lo que va corrido de este año. Yo no puedo entender cómo un país que está viviendo semejante violencia sexual contra sus niños no toma decisiones ni hay una política pública para atenderlos. Por supuesto, la gran mayoría de esas víctimas son niñas. Niñas que ya superan la cifra de 13.851 casos, senador Miguel Uribe, de niñas abusadas sexualmente en este país. Las edades en donde más se están presentando los abusos son entre los 10 y los 14 años. En eso encontramos más de 8.400 casos, senador Meisel. Esto significa que se han incrementado en 2.966 los casos de violencia sexual contra los menores en Colombia. Nosotros sacamos adelante el proyecto que buscaba la cadena perpetua contra los violadores de niños. A nadie le gustó, la Corte Constitucional lo tumbó. Muy bien, no les gustan las ideas de este lado, pero ¿qué es lo que están proponiendo? Porque lo que no puede pasar es que ante una violencia que está acabando con los niños de este país, no haya ninguna reacción ni del gobierno ni de las autoridades. Oímos mucho del ICBF, pero por las cuotas políticas que nombran. Oímos mucho del ICBF por los escándalos de los directores, pero nada se oye sobre las acciones que hay que tomar de manera inmediata frente a la niñez colombiana. No es aceptable, señor presidente, más de 15.000 niños violados en lo que va este año, porque esas son víctimas que difícilmente se van a poder recuperar y porque el daño queda hecho para siempre. Una voz de pesar y de alerta sobre la niñez colombiana. De esa niñez depende el futuro de este país. Bienvenido al debate de Vigo UNE a esta plenaria del Senado. Qué bueno que Colombia conozca qué es lo que ha pasado con los intentos de la administración de Quintero con el tema. Y es importante que lo conozcan porque aquí, digamos, no lo llamemos mentiroso, llamémoslo impreciso en las afirmaciones. En cinco ocasiones han radicado el proyecto sobre el tema de Vigo UNE. Y en las cinco ocasiones se los han hundido. Y no, señor, no ha sido solo el Centro Democrático. Ese proyecto entró por comisión primera y votaron en contra de él el Centro Democrático, el Partido Alianza Verde y el Partido Todos Juntos de Carvalho. Después apelaron la decisión y votaron en contra, además de estos partidos, los independientes en cabeza de Luis Bernardo Vélez, que es parte de la administración, el partido de la U. Y estamos listas. ¿Y por qué los concejales de Medellín en cinco ocasiones le han negado el proyecto a la administración Quintero? Fácil, se los resumo. Primero, por desconfianza frente a esa administración que tiene graves señalamientos de corrupción. Dos, porque no han sido claros y han engañado a la ciudad frente al tema de cuánto valía y en qué se iba a invertir. Esta es la ciudad del desgobierno. Y cuando usted ya está en Tramilenio o en el transporte público, sea el componente troncal o zonal, no tiene dónde recargar las tarjetas. Y algunos justifican que estén revendiendo tarjetas y a algunos les parece que eso es un emprendimiento, porque les facilita las cosas. Y nos falta contundencia para actuar contra esos que están revendiendo tarjetas. De dónde las saca, porque es que es más barato. Hicimos una investigación de eso, ¿se acuerda? Pero además, cuando vamos dentro del zonal o de Transmilenio, ventas ambulantes sin control. Los pseudoartistas que llevan un parlante. Un parlante adelante, un parlante en la mitad y otro atrás. A veces me ha pasado que son los tres al tiempo. Y seguimos con esa narrativa de odio contra el transporte público. Antier lo volvimos a ver en el portal de las Américas. Y rompieron una puerta que era nueva, le cuento, por si no sabe, secretaria. Una puerta que era nueva. ¿Quién es? Los angelitos que estaban protestando pacíficamente, según uno. Porque aquí ahora agredir, golpear, intentar matar y destruir es pacífico. Mentira. Porque ustedes vieron y vieron los videos que puso. Y atracaron a la gente del barrio. Y siempre se desquitan con Transmilenio. Y nosotros a ustedes, mi solidaridad, porque los tienen maniatados. Porque la policía base está desmoralizada. Y no pueden actuar.